Mirá, la compañía está completa ahí oí, no falta eso, la fuente ahí es que realmente están abiertos, oíste ¿Cómo es el chavo juguete por la calle no sirve, cabrón? No, así es robando. Eres un dos sábado, ¿oíste? Por ahí que se me dio la oferta de dos pesos y se me dio una sábado y una funda, es tres pesos para salir para la sábado que viene. Dios mío, bachaca, no, córtale a nadie, córtale la cara. Oh, me llevas en la bula. No, este es frío, coño. Que el hombre es jodido, eh. Las mariponas esas, que lo veo, que lo bailáis y todo eso. Grave a los primos. Ah, mira. Grave a los primos. Estaba a quemarlo. Grave a los primos. Te pones. Me voy a poner una vez a la compitación joven, pero... Te pones como un vaso en la trilla. Cuenta las botellas. 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 Estaba tirando, eh. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿A quién? La puta bella. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja ¡Gracias!